Un país que todos quieren conocer, pero que nosotros descuidamos. La belleza de la mezcla de culturas envuelta en un manto azul y verde, misterioso como sus volcanes. La aventura de sentirse vivos, ascendiendo hasta el cielo como gente del mundo entero, caer y luego levantarse, como en la vida, como en el Suchitán. Buenos días a todos. De verdad que, qué gustazo esta mañana de frío. Bueno, en primer lugar quiero presentarles al equipo de amigos antes que nada y que tienen muy buena experiencia en el tema de ascensos a montaña. Vamos a acompañar a Alex, Jaime, Mamura, Jairo, pero no al revés, Jairo, Jairo, Jairo y Carlos. ¿Verdad? Ya algunos de ellos los han visto, nos acompañaron ya en un programa la vez pasada hablando un poquito sobre lo que están haciendo. Ellos están promoviendo mucho el ascenso a montañas y volcanes en Jutiapa. Vamos a estar un poquito arriba de los 2.000 metros, ¿verdad? Es un volcán bastante amplio, bastante extenso. Espero que en unas 3 horas y media podamos estar en la cumbre. Quiero comentarles que el volcán Suchitán es el más alto de Jutiapa, con 2.042 metros sobre el nivel del mar. El cuarto a nivel regional, siendo los de Jalapa, 3 de Jalapa los más altos. ¿Cómo te sentís? Ya me cansé. Llévatela suave. Está pisada. Sí, está Pipe. Está Pipe. ¿Te diste cuenta? Puede ser que este va rápido. ¿Por qué no ese ejercicio? Este árbol tiene como vetitas rojas. El que está aquí, mira. Lucecita roja. No, hombre. ¿Ese árbol que está ahí? ¿Por qué será? ¿Qué p***? Este árbol, cabrón, mierda. Pero no estás viendo que este árbol tiene unas cosas rojas alrededor, ¿no? ¿Por qué se ve? No estás viendo que tiene esas cosas rojas alrededor, pues. ¿Por qué se ve como que estuviera descascarado? De color rojo. ¿Cómo? Quiote. Quiote. ¿Como la enfermedad del perro? Por eso que dicen quiotosis, para que tienen esos ácaros. ¿Qué se llama? Para los quiotis. Ya iniciamos lo que es directamente el ascenso. Desde allá ya es el volcán Zutitán. Desde que iniciamos de la montañita. Lo único que está, ya nos estamos adentrando a lo que es la parte de bosque. El primer descanso lo vamos a hacer al inicio del bosque del rolar. O como comúnmente lo conocen acá, el escolástico. Ahí vamos a hacer el primer descanso. Carletos. Mande. Vamos un poquito más despacito, por favor. Un poquito despacito, que solo pasa. Sí, porque no estamos acostumbrados a recordarte a tu ritmo. Perfecto. Gracias. Vamos a hacer un pequeño descanso. No hay demasiado tiempo, porque nos enfriamos. ¿Qué no lo ve? Este es ya lo que les decía. El rolaro. Como les mencioné que le llamaban los voladores. Este es el problema de ser alto. ¿Se da vértigo? No, ¿o qué? Entre más pequeño, más fácil darme los pasos acá. No sé. Más largo tenés que... Sí. ¿Cómo estamos? Te viste puro paspone. Ay, no, ya están quietos. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? ¿Cómo vamos? Mítido. Creo que vamos de ascenso. ¿Cuánto, Carlos? Ahorita les digo. ¿Cuánto? ¿Unos 30 minutos? Sí. Unos 30 minutos. Estamos en la parte del rolar. Yo creo que es una parte ya muy boscosa. Xuchitán nos ha... Nos impresiona cada vez que ya tienen la oportunidad de haberlos subido. En otras ocasiones, pues... Es bien, bien impresionante. De verdad, tenemos un grupo bien nutrido. Me alegra mucho que vengan acompañados de sus parejas, de su mamá, de sus hijos. Y... ¿Cómo te sientes en el... 512 nos contan. En 1512 metros. Pues... Imagínate. La sensación es esa de que tenés... Estás escuchando la brisa del... Del viento pasando por los árboles. Oye, es que te llaman. Pues sí, un poco, ¿no? Solo nos llegan a luz. Ok. 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 Como que no sintió camino. Qué fácil fue. A la p***. Supongo que esta es la segunda parada, ¿verdad? Sí. Vamos ya... En unos de los descansos. Ya podemos tener una bonita vista. Ya podemos ver la laguna de Ouija. Al lado izquierdo. No sé si te va a permitir la cámara, la luz. Podemos ver la planicia de Asunción. Mita, Ouija. ¿Verdad? Desayunamos allá arriba. Chicos, venimos de grupo compacto. Venimos unos sufriendo un poco más que otros. Laguna de... ¿Dónde? De Ouija. Y la laguna de Tizcatempo. Y la laguna de Tizcatempo allá. Carlos, es la parte más alta a la que hemos llegado de subir. Ah, exacto. ¿Y luego? Bueno, acá la parte más complicada fue esta. Lo que es el ascenso del Roblar o el Escolástico, como les mencionaba. Ahora ya venimos y tenemos un recorrido que va a ir variando entre inclinación, partes planas. Ya que este volcán es bastante amigable. ¿No hemos llegado a la parte que dijiste a un río? ¿Posiblemente iba a estar nublado y hasta llover? No, falta aproximadamente unas... Al ritmo que vamos, una hora y media. Iniciando la segunda pendiente. Y estamos aproximadamente a una hora de llegar al Lomo del Garrobo. Y la verdad, nos alegra ver un grupo bastante compacto. Llevamos buen tiempo, buen paso. Entonces, creo yo que estaremos llegando aproximadamente a las 11 de la mañana a la Piedrona. Más o menos hemos caminado 1.7 kilómetros. En horas 40 minutos. Es muy recomendable, antes de subir cualquier cerro o montaña, llevar los siguientes incrementos. Dos litros de agua. Una bebida hidratante de preferencia suero oral. Snack. Dos frutas. Chocolates. Una chupa rompevientos para cuando estemos en la cima. Calzado con un buen agarre. Una gorra o sombrero. Protección solar. Un botiquín básico. Y si tomas algún medicamento, pues tómalo en cuenta. Una mochila resistente. También te recomiendo llevar lentes y bastones. Están dejando arrobiadas, pues. Yo te digo que yo tengo el segundo traje. Al principio. Hay que ver de qué p***. El chicle que se me puso. Te digo que ya. Ya hubo magia ahí, va. Lo que pasa es que ya hubo. Pero de la buena. Ya quisiera. 12 años. Ya empezamos a ver un bosque diferente. Un bosque nuboso. Pues más frío. Más rico la sombra está. No se iba a recuperarnos más rápido. No se iba a recuperarnos más rápido. Podemos ver la cima a donde vamos. La famosa piedrona. ¿Qué es ese? Verla desde acá es un tanto impresionante. Porque ya llevamos buena parte del recorrido. Y se ve un poquito lejos todavía. Pero vamos, Dín. ¿No? Ah, no puede ser. Allá vamos, allá vamos. ¿Qué pensás de ver a dónde vas? Que me engañaron. Bueno, sí está bien, ¿verdad? Yo creo que ya Gerardo vio dónde está la cima. Sí. Y mira su cara. Pido pelo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cansado. ¿Crees que no iba a contar, verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿idónde? No te teníamos mucha fe. Esa es la verdad. No tengo. Segundo saires. No te teníamos. 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 Bienvenidos a Lomo del Garrobo, que comience la fiesta. Lleve la mano. Lleve la mano. Ponga el pie. Lleve la mano. Vámosle. Tranquilo. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. Apreciando ya lo que nos queda. Creo que es la parte con mayor dificultad en cuanto a un ascenso técnico diría yo. Pero, si ustedes pueden ver, hay niños, hay mujeres, hay personas de todas las edades subiendo. Y esperamos pues que logremos disfrutar el paso por el famoso Lomo del Garrobo. No, 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 no. No, 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 no. Música Un aplauso a Gerardo Un aplauso Un aplauso Ay, pues ya me paro ¿Qué sentís? Que hice tu gorro, hijo A ver, lo perdí Sentí miedo Y siento cansado Extremo ¿Adrenalina o moreno? Adrenalina o moreno Sí En este momento estamos ya en lo que es el último campamento Hemos terminado de ascender lo que es el lomo del garrobo Y ya nos dirigimos a la parte final para llegar a la piedrona Equipo, felicidades Vamos En este momento nos dirigimos ya a la parte final que es la piedrona Hemos finalizado de ascender el lomo del garrobo Y estamos aproximadamente a 20 minutos de llegar a nuestra parte final que es la piedrona Allá nos vemos Hemos finalizado de ascender el lomo del garrobo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Hay gente que se dedica a eso? Aquí sí, hay personas que se dedican a eso. Sí, hay gente que se encargan de llevar a las personas que no conocen. Porque hay unos que conocen y otros que no, ¿verdad? Pero aquí se les puede conseguir también. Muchas gracias. Sí, no tenga pena. Aquí estamos para servirles, ofreciéndoles gallinas. Criollas en caldo, doraditas, en crema, o cualquier tipo de refacción. Solo que me llamen y ahí estoy. ¿A qué número? Al 4517-7399. Ya saben. Ahí estamos a sus órdenes, para los que los visitan, ¿verdad? Con mucho gusto les servimos aquí. Gracias. 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 Bueno, pues. Gracias.